Eh, Puerta Celeste, ¿dónde? No, se fue, se fue, se fue, se la roba Te dije Abrió la boca así para comerme Que abrió la boca así Parecía el de Borgón Hola a todos, yo soy Cersei, estamos otra vez En Piggy Hard Mode O Piggy Super Difícil, salió El capítulo 3 y ya saben Que jugamos al capítulo 1 Del Metro y el capítulo 2 Que no me acuerdo donde era, pero que también era muy difícil Y hoy vamos a jugar el capítulo 3 Para pasarlo Cueste lo que cueste Así que vamos a poner play Vamos a elegir el capítulo 4 Que todavía no sé De qué es, ni me fijé, es de la casa Y hoy estamos con André Hola André, ¿cómo estás? Y vamos a pasar el capítulo Antes que nada les quiero Recordar chicos que se suscriban al canal Y que activen la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video Que subo video todos los días Y que si les gusta que traigan mapas difíciles De Piggy Dejen muchos, pero muchos Likes Así que vamos a empezar con el mapa Y a ver de qué se trata ¡Oh! Cierto, era una comisaría lo anterior Ok Están arrestados por tratar de escapar de la estación de policía Nos dice Poli ¡Oficial! ¡Cuidado! ¿Qué le pasó? ¿Alguien atrás del oficial? ¿Ah? Y se dio vuelto ¡Ah! ¡Lo fuimos corriendo! ¡Cayeron en el viejo truco de la escapada del orangután! ¿Y esto? Ok Esto debería ser suficiente para escondernos Tenemos que encontrar una manera De escaparnos de la policía Ok A ver ¿Esta puerta se abre? ¡Hola! No, esta puerta no se abre Aquí hay que poner un código Ahí atrás hay que poner un código Cuidado André Que en el piso Acordate que suelen haber cosas Que nos traen Nos tiran Acá hay munición para agarrar un arma Bien, ahí se arrastra una trampa Ah, mira, llave roja Llave roja ¿Por qué no la puedo agarrar? Agarrate llave roja ¿Por qué no se agarra la llave roja? ¡Ah! ¡Oh, rápido! ¡No! ¡Explotan las lámparas! ¡Explotan las luces! ¡Cuidado! ¡Y mira! ¡Qué miedo! ¡Explotan! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡Para, para, para! ¡Es que explota! ¡Explota la bombilla que hay que pasar por el lado nuestro! ¡Para! Vamos a abrir ahí Bien ¡Ay, Dios! ¿Qué es ese Piggy? Por el amor de Jesucristo ¡Abre las trampas ahora! ¡Abre las trampas y nos apaga las luces! ¿Pero qué es esto? ¡Es extremo! ¡No es difícil! ¡Ah, mirá que tiene segundo piso, André! Y aquí hay que traer unas tijeras Ok, a ver si encontr... ¡No! ¡Lo cerraste justo! ¡Me salvaste la vida! ¡Dale que viene! ¡Dale que viene! ¡Cuidado que viene! ¿Acá hay una caja fuerte blanca? Estamos encerrados No lo veo No estamos encerrados No estamos encerrados Tranquila, tranquila, tranquila No se ve nada Aquí hay que traer una tarjeta verde Ok, lo escucho, eh ¡Oh, se cayó el piso! ¡Se cayó el piso! Ahí está Ahí hay que traer ¡Ah, que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen juguetes! ¡Llave roja! No veo, no veo Tranquila, tranquila, tranquila Tengo la llave roja Te está persiguiendo Te está persiguiendo Tenemos que ir abajo con la llave roja Y ya sabemos que la llave verde está acá arriba ¿Por dónde se baja? ¿Por acá? Sí Bien Llave roja era acá adentro ¡Ay, cómo explota la luz! ¡Ay, Dios! Es súper difícil esto Ahí abrí la roja ¡Abrita roja! ¿Por qué no se abre? Cuidado, André, no me lo traigas No hay nada que nos caigamos No ¡Ah, se prendieron las luces! Tengo llave naranja A ver si hay algo más rápidamente André, vos tenélo ahí un segundito, eh Tenélo ahí un segundito Esta puerta se abre Llave verde va acá abajo Hay un sótano Cuidado Salgo, André Cuidado ¡Ah, para, para, para! Pasa, llévatelo, llévatelo ¡Ay, Dios! ¡Qué malo que es! Es horrible encima Ahí abrite puerta ¡Ah! Corre, corre ¡Ay, corre, corre! Cerré la puerta, perdón Ahí abrí la naranja ¿Qué hay dentro de la naranja? ¿No hay trampa en el piso? No ¡Tarjeta verde! ¿La tarjeta verde dónde era? Arriba, ¿no? Creo que arriba dije que iba la tarjeta verde No tengo ni idea No estaba prestando atención No pasa nada No, no, no Estoy arriba yo Ahí abrí Tarjeta verde Pará ¿No hay trampa en el piso? No No hay trampas ¿Por qué no hay trampas? Me da miedo que no haya trampas Gasolina ¿Y qué sé yo que acercó la gasolina? Creo que tengo que ir de vuelta para abajo A agarrar la tarjeta La llave verde, André ¡Ay! Estoy yendo en primera persona Así que igual Intenta pasar Ahí pasé, ahí pasé, ahí pasé Bien, cuidado Eh, no sé dónde dejé la verde No sé dónde dejé la verde Para, 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 para Tiene que estar por algún lado No sé dónde está la verde Pará Acá no hay trampillas No, cuidado Paso por adelante Creo que la verde quedó arriba ¿Puede ser? Para que toque pasar por ahí ¡Cuidado, André! Ahí está Ahí está ¡Ah! ¿Dónde sigue? Cuidado que escuché que puso una trampa Puso trampas Puso trampas Puso trampas Puso trampas No me la he puesto No la he visto No tengo ni idea No la vi Nada más la escuché A ver Eh, ya de verde Tengo la ya de verde Bien Ahora tengo que volver a bajar Dios, qué difícil que es esto Encima no para de gritar Me está volviendo loco No, me quedé la trampa No, te mató No, no, no Creo que podés escaparte todavía No, no, no Creo que podés escaparte ¿Dónde era esto? ¿Dónde? No me acuerdo dónde era la puerta Que tenía que ir Ah, y era ahí adentro encima Cierro acá Vamos rápido Pasa Sí, sí, sí Ah, que hay una trampa ahí ¿Dónde era? Acá, acá, acá Acá abajo Me quedé trabado Me quedé trabado De una silla Ah, listo Ya está, me destrabé Dios Es muy difícil esto Abrimos la puerta verde Bien Acá hay una trampa La vamos a cerrar Hay muchas luces acá Eso es bueno ¿Puedo pasar por acá abajo? Sí Acá hay otra trampa La cerramos Ah, que podía pasar por ahí también Ok No pasa nada ¿Y acá puedo subir por acá arriba? ¿Hola? ¿Hola? ¿No puedo subir por acá? ¿Y entonces para qué entra esta habitación? No sé para qué entra esta habitación A ver Aquí hay otra puerta ¿Qué es esto? ¡Tijeras! ¡Para arriba! Me voy para arriba, André Tengo que con las tijeras cortar las Las ¡Ay, Dios! No dejan explotar las luces Es una locura este mapa Con las tijeras tengo que No pase por aquí No, no, no Tranquila, tranquila, tranquila Me mato porque está gritando como ¡Ahhh! Tengo las tijeras Con las tijeras cortamos acá Y tiramos las maderas Bajo ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Eh, puerta celeste ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! Te dije ¡Abrío la boca así para comerme! ¡Que abrió la boca así! ¡Parecía el de Morgón! Ahora sí que sí Usamos la tarjeta verde Acá adentro que había A ver Eh, creo que vi que abajo estaban las tijeras ¡Ah! La gasolina ¡Ay, que códigos! El primer número es un cero, André Ayúdame con el ayuda memoria, por favor Y ahora tengo que ir a buscar las tijeras abajo Cuidado ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, qué dale! ¿Por qué te dejó de seguir a vos? Esta es la buena Esta es la buena La tengo llave naranja ¡No! No pasa nada, André No pasa nada Tarjeta El primer número es un 2 El primer número es un 2 Eso lo tenemos que tener Ahí, lo puedo agregar Más 3 ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para poner un 2? 4 Menos 2 ¡Ay, Dios! ¡Qué complicado! No pueden poner números para arriba y para abajo En vez de tener que poner así Ahora, acá tenemos tarjeta verde Acá No me acuerdo si antes la habíamos abierto Lo escucho, lo escucho que viene ¡Menos 7! Es el siguiente Y acá está la gasolina Menos 7 ¿Esto qué es? Munición, no Ok, tengo que poner el menos 7 Y tengo que bajar abajo del todo Para poder agarrar las tijeras No viene, ¿no? No Vamos a poner menos 3 Menos 6 Menos 9 8 7 Bien Y falta el último número Pero para eso tengo que poder bajar ¡No! Me reasusté Madre mía, madre mía Llave naranja Tenemos que volver a poner los códigos ¡4! Ok Este es fácil Ahí y ahí Ese era el del medio, ¿no? Tenemos que ver también dónde va la llave celeste Vos, Andrés, seguís con el bote allá, ¿no? Tengo miedo de acercarme, la verdad No quiero que me agarre Voy para arriba Llave celeste No me acuerdo si la había visto en algún lado ¡Acá, mirá! Ahora sí Llave celeste Nunca entramos Cuidado, trampilla Acá Hay unas... ¿Cómo se llama esto? Unas tenazas Unas pinzas Que creo que hay que usar acá para romper las cadenas, ¿no? Sí Ok Se abre No hay trampas No, cuidado Bien Llave blanca ¿Qué? ¿Ya estamos en la salida? Ah, el último número es un cero Bien, hay que encontrar el primero nada más Ah, no Para, 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 para Yo creo que si voy al baño En el baño no había... Esto, la caja fuerte Sí La gasolina Y el primer número es un menos uno Ah, capaz que hay adentro Pará Me voy a llevar la gasolina Cuidado que bajo, André Ahí Gasolina Y entonces un menos uno Vamos para acá rápido Menos tres Menos tres ¿Cómo pongo un menos? Ah, no, es acá Menos dos Menos uno Bien Se abre la puerta Cerramos esto Puedo pasar Gasolina Ah, ya me escapé, André Vení que me escapó Bien Me escapé ¡Vamos! Tengo el premio ¿Y la cinemática? Ok Estamos acá con el conductor del metro El maquinista Y estamos en un garaje Como cuando nos escapamos de la policía ¿Estás seguro cerca de esto? Cerso 93 Parece que el auto funciona bien No te preocupes Ahora explota Se le sale el volante Tiene una rueda menos Si decís eso Estoy cansado de usar estas muletas Dice Bueno Vamos a rescatar a John Y ver qué está pasando Y la infección, querido Cerso Hace cuántos cosos de... ¿Y esto? Este es John Es un médico, ¿no? Tiene gorrito de médico ¡Esperen! ¿Qué es ese sonido? Eh, un auto Ah, creo que ya habíamos visto ¡Claro! La policía lo tenía una celda Uh, le estamos pegando Tomá con un martillo ¿Dónde se que el martillo? Aquí es donde está John Déjame ver si puedo Entrarlo Entrarlo Liberarlo Quise decir ¡Pum! Tomá el tujero Le hizo la pared ¡Espera! ¿Tú otra vez? ¿Por qué volvieron? Porque te vinimos a liberar John Queremos que vengas con nosotros Veremos a rescatarte John El mundo está rodeado de criaturas Las que quieren atacarnos Y matarnos Y comerlos ¡Súbete al auto! Y pero... Eso no... ¿Por qué? ¿Por qué me liberaron? Porque el mundo está todo infectado ¿Y para qué me liberaron entonces? Ah, no Ustedes saben que está pasando Un montón de personas Parece que Tienen los ojos negros Pupilas Que brillan Y son malotes No tengo idea ¿Alguien sabe dónde vamos a sobrevivir a esto? Sí Vamos a ir al desierto ¿What? ¿Por...? ¿What? No entendí algo ¿Y qué estaba pensando en ir al centro comercial? ¡Ah! ¿Y yo qué estaba intentando ir al centro comercial? A comprar la mayor cantidad de suministro Todo lo que podemos hacer es ir a la ciudad Para encontrar más sobrevivientes Bien pensado, John Pero ¿por qué estamos con el coche frenado? ¡Ah, no! Están dando Están dando ¡Oh, oh, oh! No, te dije que iba a explotar el auto Está saliendo humo del auto ¡Oh, Cerso! Estacione en algún lugar Antes de que algo mal ocurra ¡Pum! A esa hora Dale ¡Pum! No, no explotó ¿Qué cinemática más larga? No, eran recortitas estas cinemáticas Bien Realmente bien Sabía que usar este auto Iba a ser una mala idea Bueno, encima de que te logré rescatar y todo Supongo que tienes razón ¡No! ¿Qué razón, Cerso? Vos tenés que tener razón ¿Y a qué hacemos ahora? Mira, es el peor lugar para estar Ya que podrían salir de cualquier lado Estoy realmente asustado Sí, se te notan Te están saliendo los ojos de la cara No te preocupes, John Encontraremos ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Por qué tendrán que escucharte? Todo lo que hiciste hasta ahora Es tratar de matarnos No, Patrick ¿Cómo le vas a decir eso? Debería haberme quedado en el metro No Bueno, sí Te hubieses quedado Así te comían los zombies ¡Cálmate, Patricio! Solo estoy tratando de ayudar Así no tenemos que terminar como esas criaturas Es verdad Nadie quiere quedar infectado ¿Y Patricio se cayó? Bien Lo callamos Sí Tenés razón Lo lamento, Cerso ¡Ves! ¡En tu carota! Por tratarme mal Solo estoy preocupado por nosotros Eso es todo Todos estamos preocupados, Patricio Pero si nos ponemos así a gritar No llegamos a nada Acepto tus disculpas Y sé cómo te sientes Una pregunta ¿Cómo terminaste en la estación del metro? No tengo idea Nosotros no trabajábamos ahí Eh, tomé un descanso del trabajo hace dos veces Y me fui a otra ciudad Ah, se fue dos veces y ahora volvió Eh, trabajaba como un directivo para la policía Pero por alguna razón Ellos no me recuerdan ¿Todo esto? ¿Qué? No me acuerdo Ah, porque estuvimos en la estación de policía Y no nos recordaron Oh, eso, ¿por qué me parecía tan familiar? Eh, creo que... No nos vimos mucho Pero nos encontramos allá Eh... Creo que eso fue antes del nuevo jefe ¿Yo? ¿Y eso? ¿Quién estaba corriendo? ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Alguien viene? Sí, lo escuché hasta yo Que estoy afuera del juego ¿Qué es eso? ¡Elan! ¡Bienvenido, PiroPress! ¡Elan! Ah, es un técnico de desactivación de bombas Otros sobrevivientes Eh... Estamos en el bosque Y queremos ayudarlos ¿Y cómo deberíamos confiar en ti? Eh, porque tiene cuernos O sea, la gente que tiene cuernos Siempre es de fiar Como dije Tenemos algunas personas en nuestro lugar Y muchos suministros De habitaciones para que se queden ¿Habitaciones en un bosque? No me suena bien eso ¿Nos podrías dar un minuto para discutirlo? Absolutamente Solo háganlo rápido Antes de que algún infectado aparezca No, ¿viste cómo le hace el ojo? El ojo le hace Así le hace el ojo ¿Infectado? ¿Así que si ese es un hombre? Sí, ya sabemos que son infectados Eso creo ¿Qué crees, Patricio? ¿Deberíamos ir con él? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque no vamos a... Ah, están en un hotel No creo... No lo sé Podría ser una trampa ¿Pero trampa de qué? ¿Vamos a estar mejor acá? ¿Qué? ¿Afuera con los infectados Que nos quieran comer el cerebro, no? Y hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos Espero que les haya gustado un montón, un montón Si les gustó, recuerden dejar muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!